Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su espacio Economía en el Hogar. Mi nombre es Rosita García, recuerden seguirme en mis redes sociales Arte y Diseño Fomi. También ustedes pueden comunicarse conmigo al 310-814-8585 para tener más información sobre los tutoriales y demás cosas que nosotros le tenemos para todos ustedes. Bueno, ¿cuántos de ustedes tienen alguna foto especial, algún recuerdo y queremos ponerlas en algún sitio pero de una manera diferente y especial? Bueno, entonces todos vamos a correr a buscar aquellas cositas que tenemos guardadas en casa que ya no las utilizamos y vamos a hacer de esto una obra de arte. Así que todos ustedes vamos corriendo, corriendo con la lista de materiales. Bueno, para trabajar este proyecto lo primero que vamos a hacer es buscar aquellos tarritos de vidrio que tenemos por ahí en casa guardados de diferentes cosas y vamos a hacer de esto un proyecto totalmente diferente. Lo que vamos a hacer es limpiarlos muy bien, la idea es que por la parte de afuera ustedes lo limpien con alcohol y también le apliquen con una gasita para limpiar todo lo que son los excesos de grasa, polvo que nos puede quedar por fuera. Vamos a darle una capa con estuco plástico o lo podemos trabajar, si tenemos elementos de arte, lo podemos trabajar con una pasta texturizadora para poder darle la primera parte a nuestro trabajo. Cuando ya lo tenemos de esta forma, vamos a empezar a trabajar con un pincel, en este caso voy a trabajar blanco hueso y vamos a aplicar toda la base. La pasta texturizadora o el estuco que nosotros utilicemos nos va a servir como adherente para el vidrio y así nos va a ayudar que esto no se nos vaya a retirar ni a quitar o a caer nuestra pintura. Encintamos la parte que nosotros queremos dejar limpio el vidrio. Tengo este tarrito y este que no tiene tapita. Lo mismo voy a hacer aquí en la parte de abajo. Cuando ya lo tengo así, con ayuda de un pincel un pincel chino o de cerda dura voy a tomar un poquito de un color un poquito más fuerte y voy a empezar a trabajar una sombra por el borde. Como es brocha seca, trabajamos muy poca carga de pintura. Y voy a aplicar un poquito acá en la parte de la tapa. Lo mismo voy a hacer con el pequeñito. También voy a participar de Two-Royos Roots 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 고 Con ayuda de un pincel angular quito el exceso y voy a hacer simples trazos muy simples de pintura en la parte del frente. Con el mismo tono que trabajamos la sombra voy a tomar con el cabo de nuestro pincel y vamos a poner algunos punticos en la parte de al frente. Este pequeñito vamos a tomar solamente algunos punticos en la parte superior y en la parte inferior. ¡Gracias! 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 Vamos ahora a retirar la cinta con mucho cuidado. Lo ideal es que ustedes dejen secar muy bien la pintura. ¡Gracias! ¡Gracias! Dejándolos en esta forma. Vamos a destapar el frasco, ubicamos bien la parte de al frente y en este caso vamos a trabajar la foto por dentro ubicándola de esta manera. Podemos ponerle también luz y poder hacer un arreglo completo, podemos ponerle incluso lucecitas artificiales por dentro o utilizar el portarretratos grandes y en estos pequeños podemos poner una vela pequeña y prenderla y así mismo vamos a tener un rincón de nuestro hogar totalmente decorado y hecho por ustedes mismos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial, recuerden aquí en Economía en el Hogar ustedes van a encontrar este y más tutoriales. Les recuerdo manito arriba y compartir para que esto pueda llegar a muchas más personas y ustedes en casa anímense a hacer todos estos proyectos. Mi nombre Rosita García, me pueden comunicar al 310-814-8585 o mis redes sociales Arte y Diseño Fumi. Bueno, espero que les haya gustado y nos vamos a ver acá en este espacio con otra manualidad muy diferente y muy pronto, así que súper conectados, compartan y nos vemos muy pronto. Chao, chao.